Hoy nos encontramos aquí en el sector del éxito, siguiendo con el plan expuesto por el señor alcalde para salvar la vida de las empresas y el bolsillo de las familias. Vamos a dar inicio a una obra que es de vital importancia, la rehabilitación de la calzada sur de la avenida 30 de agosto entre el sector de Turín y la gobernación y una parte de la calzada occidental de la avenida del ferrocarril. Esto es una obra que generará 80 empleos, tenemos una inversión de 558.700.000 pesos aproximadamente. Vamos a reparar más de 5.000 metros cuadrados de pavimento que están en muy mal estado y vamos a mejorar nuestras vías para mejorar la movilidad de todos los peregrinos. En el gobierno de la ciudad cumplimos lo que prometemos. En obras como esta es donde quedan invertidos sus impuestos.